Agradecerles desde la redacción de los informativos de Radio Televisión Movani también desde el periódico digital Tiempo de Canarias que nos atiendan en este momento sabemos que está usted sumamente ocupado por la semana en la que estamos atravesando por ese Día Internacional del Cáncer Infantil y también por los preparativos que tienen ustedes de cara a la rueda de prensa de mañana Si usted me lo permite, querría comenzar un poco por cómo ha pasado la Asociación Pequeño Valiente el tema de tener que lidiar, teniendo en cuenta la labor social y de apoyo que tienen ustedes para con padres, con familias y de acompañantes esa figura tan controvertida y tan difícil de llevar a cabo ¿Cómo lo han pasado durante esta etapa de COVID? Sobre todo durante la etapa más dura Pues mira, la verdad que tuvimos que salir de los hospitales los padres se quedaron, no desatendidos, pero sin la compañía de pequeños valientes de los profesionales, de los voluntarios y estuvimos luchando durante un año para volver a entrar entramos hace una cosa de cuatro meses volvimos a salir hace un mes con el tema de la variante Omicron y ahora estamos luchando para volver a entrar pero no porque lo digamos nosotros, sino porque los padres si vieron ayer las noticias del Día Internacional del Cáncer los padres, somos los que representamos a los padres y madres de Canarias afectados por cáncer, sus hijos y quieren que volvamos a entrar sea la fase que sea porque nos hemos enterado que hay 700 y pico sanitarios contagiados de COVID y están de baja pues entonces nosotros nos podemos contagiar igual que se contagia cualquier médico, cualquier enfermera y somos parte del equipo si antes de la pandemia éramos parte del equipo pues ahora más, cuando más necesarios somos para los padres Sí, sobre todo porque me imagino que las restricciones sanitarias para todo el mundo son iguales dentro o fuera de los hospitales restaurantes, bares y demás son las mismas para todo el mundo todos somos, bueno, candidatos a contagiarnos o no Por supuesto, todos somos candidatos a contagiarnos o no hemos tenido una reunión hace unos días con el consejero de Sanidad con Blas Trujillo y con Conrado Domínguez, el director general donde le hicimos la demanda de los padres que queríamos volver a entrar a los hospitales y que a ver si ya sea y aparte, sea el nivel de pandemia que sea nosotros no tenemos que salir de todos los hospitales ¿Por qué tenemos que salir de todos los hospitales? Si estamos viendo que se están contagiando los sanitarios nosotros estaríamos ahí nosotros tenemos pruebas PCR estamos vacunados todos nuestros equipos son profesionales de alto que están muy cualificados llevamos 20 años en este tema no acabamos de llegar y los padres lo necesitan porque si una madre viene no es que vayan a una ventanilla sino es que estamos ahí si tienen alguna carencia si tienen tal estamos ahí tramitar cualquier papeleo cuando a un padre le dicen a una madre que su hijo tiene cáncer le aliviamos la carga oye, danos los papeles nosotros te arreglamos familia numerosa hablamos con tu empresa despreocúpate quédate con tus hijos si no tienes posibilidades económicas te damos un vale de comida tenemos fisiologopeda pedagogos terapia ocupacional una serie de profesionales a lo largo y ancho de Canarias que vas a estar cubierto por nosotros en tiempo y en forma y al instante cuando nos juntamos los cinco padres en el materno infantil de Las Palmas las dos palabras que surgieron fue inmediatez y excelencia es lo que intentamos intentamos hacerlo y simplemente tienes que ver las declaraciones de los padres en las redes sociales y en los medios de comunicación donde somos necesarios y exigimos ya no es que estamos pidiendo exigimos entrar a los hospitales otra vez exigimos entrar porque somos la voz de los padres y madres de Canarias que tienen niños con cáncer y ellos quieren que nosotros que esta lucha y que volvamos a entrar a los hospitales para que ellos estén lo mejor le aliviamos esa carga porque nosotros somos padres afectados también nosotros no pasamos por ahí estuvimos en las trincheras también y sabemos lo que es el día a día de la enfermedad y como una frase que siempre digo es los tiempos de la política no son los tiempos del cáncer no, no los tiempos de la política no suelen ser los tiempos de ninguna otra cosa que daña a la salud al bolsillo y etcétera etcétera pero como usted bien dice entonces porque ustedes son una necesidad y son un servicio de proximidad ¿cómo lo han estado haciendo durante todo este tiempo? pues mira todos los casos nos los derivan a las o casos puntuales que nos llaman y nosotros en la cafetería o en la puerta del hospital atendemos a los padres o directamente pues vienen a las sedes de Pequeño Valiente que tenemos en Lanzarote en Fuerteventura en Gran Canaria en Tenerife donde vienen y los atendemos directamente ahora mismo ahora no ahora mismo el equipo está aquí porque no puede estar en los hospitales porque si no estaría en los hospitales y por la tarde atendería porque nosotros estamos abiertos desde por la mañana hasta por la noche nosotros somos un continuo no abrimos cuatro abrimos por la mañana no, no, no porque el cáncer no tiene hora entonces nosotros estamos aquí y el equipo está aquí y todo el equipo ahora dentro de un rato cuando ya sacan los niños de los colegios o de los médicos empiezan a llegar niños a fisioterapia a logopedia a pedagogía a psicología y no solo los niños nosotros atendemos a toda la familia a los hermanos a los abuelos a los padres hacemos una función integral con toda la familia porque cuando estuvimos en el materno cuando nosotros llegamos al materno y nos creamos no estaba eso entonces que una madre te voy a poner un ejemplo claro antes cuando no entrábamos hace unos meses que ahora tampoco estamos entrando por el Omicron cuando no entramos nos llamaba un padre porque ahora los padres son nuestra voz dentro de ahí y nos llaman oye hay este caso pues ya viene una madre que dejó su trabajo hay una ley que se llama baja remunerada donde los padres están totalmente pueden dejar el trabajo es una ley que los protege y pueden estar fuera sin trabajar pues que pasó que esa madre dejó el trabajo y se quedó con una mano adelante y otra atrás porque no tiene paga al dejar un trabajo nosotros nos llamaron rápidamente yo llamé a la empresa le expliqué que hay una ley que se llama baja remunerada y los profesionales llamamos a una política desde aquí que todos nos hay que denostarlo a una política del cabildo que siempre que llamamos levanta el teléfono y gracias a ella llamó al CEPI y paramos el despido y ahora la madre está en su casa está con el niño en el tratamiento y no ha dejado su trabajo pues por eso somos tan necesarios porque los padres no tienen que ir a ninguna ventanilla a llevar papeles y a tenerlos dando vueltas por todos sitios sino los padres nosotros le tramitamos todo y en la cercanía dame los papeles que nosotros te los llevamos y los tramitamos en tiempo y en forma porque también es un problema que tenemos en esta bendita sociedad es la burocracia exactamente hemos creado hemos creado un elefante en ayuntamientos cabildos y después cada uno va uno más rápido otro más lento uno tiene un derecho otro tiene otro y si te pisan las piernas en la graciosa te da igual que te la pisan en el hierro te duele lo mismo entonces hemos creado este 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 filtros y filtros y filtros y filtros y con un buen sistema informático y con una buena no sé una buena protocolo de actuación yo creo que se haría están intentando lo dice que están intentando lo que viene en perra de Europa y que se va a intentar pues vamos a ver si esta es la época donde agilizamos todo porque yo pongo el ejemplo si tú con un móvil pides una bicicleta china y te la ponen en la puerta de tu casa vamos a ver por qué no este sistema no lo hacen para las administraciones públicas y que tú con un carnet único una cosa muy importante que digo en todas las emisoras y no lo vuelvo a repetir con un carnet único que tenga tu historia vital no tienes por qué ir a tu ayuntamiento a arreglar cosas del gobierno de Canarias puedes ir a tu ayuntamiento a arreglar cosas del gobierno de Canarias y en el gobierno de Canarias de tu ayuntamiento y en el cabildo de no sé dónde ¿me entiendes? con un carnet único donde tenga tu historia vital porque si Hacienda no sigue cuando debemos cinco céntimos ¿cómo es posible que eso no se amplíe o se ejecute en todas las administraciones públicas? Se hace usted preguntas que yo creo que se hace que se hacen muchísimos colectivos el otro día estaba hablando con Carlos San Juan no sé no sé si usted conoce el caso lo de soy mayor no soy idiota sí lo sé lo sé estábamos hablando el otro día con él y también a duda a la burocracia también a duda a que las instituciones públicas y privadas pero con servicios públicos como son los bancos dan la espalda y usted me está hablando de algo parecido para que vea usted que las cosas de la sanidad las cosas de primera necesidad como es el tener tus ahorros como es tener una salud digna una atención digna pasan por tantos trámites burocráticos y también porque no todos los padres lo que está lo que está viendo también con la sanidad es esta atención a través de los sistemas digitales que genera también me imagino que en ciertos padres o en ciertos niños una brecha digital por la que ellos no saben cómo pasar y en todo esto estamos adoleciendo y yo me imagino que cada uno a lo mejor no tanto en la importancia entre las sus competencias entre las competencias que usted tiene pero en otro tipo de cosas esto ha sido la verdad es que nos ha arrasado a todos pero me imagino que ustedes en particular y qué importante el apoyo psicológico que ustedes prestan aparte del burocrático ¿verdad señor Jerez? pues por supuesto no me diga señor Jerez que no me gusta yo soy de andar por casa en zapatillas usted sabe que como periodista yo primero lo lanzo y como si usted me da a tal yo le digo a don José o José o como usted prefiera usted me llame dentro del José como tú quieras Pepe, Topón, Pepito a mí me da igual el nombre me lo puso mi padre no me lo puse yo pero bueno mi madre, mi padre pero que usted no me trate de usted que a mí no me gusta o me sube el sueldo como usted decía no me trate de usted sube el sueldo ah mire pues lo tendré pendiente esa frase me viene muy bien porque en pequeños valientes somos de muy cercanía de arreglar los asuntos rápidos y con eficiencia bueno como es muy mal la pandemia ha llegado para levantar alfombras y vivir las carencias que tenemos en la administración pública y que son cosas que es un por ejemplo la burocracia es un mal endémico de hace muchos años no es problema ni de este gobierno ni el anterior ni el que va a venir es un problema que te llevamos arrastrando durante muchos años y esto se tiene que arreglar vienen fondos europeos para informatizar la administración pública pero en todos los sentidos en todos los sentidos por ejemplo poner ordenadores en algún sitio público pero resulta que después no tienen velocidad de internet es como el que tiene todo como decía mi abuela que mi abuela era de la isleta yo soy de la isleta y decía como el que tiene todo y se rasca la nariz de nada te vale poner nada y de nada vale que metan dinero en la administración que cambien leyes si la raíz se tambalea porque la función pública es lo que tenemos que arreglar para que sea ágil y a tiempo poner programas de Google eficaces en sanidad en educación en todos lados de nada te vale que metas de nada si tu no tienes una administración que funcione rápido y ágil si tu una persona la tienes esperando pero no solo al cáncer infantil a cualquier tipo de cosa si tu vas a montar una empresa y va a dar riqueza y tardas un año que te aprueben la empresa pues dime tu de que vale y vamos a ir a Marte porque resulta que el otro día vi que vamos a llegar a Marte si a miércoles vamos a ir arreglándolo del lunes y luego llegamos a Marte si si eso le iba a decir es que a mi hay muchísimas cosas que veo que estamos bastante de acuerdo no solamente yo yo creo que después de lo que nos ha pasado muchos hemos tenido tiempo de reflexionar en este sentido José ¿a quién se tiene que dirigir usted? y imagínese que nos están oyendo e incluso que nos prestan atención fíjense lo que le digo ¿qué es lo que tiene que decir usted y qué es lo que pide para que se haga ¿en qué plazo quiere que se haga? por ejemplo lo primero que estamos pidiendo bueno ayer fue el día internacional del cáncer infantil y no hemos dicho las reivindicaciones por ejemplo el entrar a los hospitales es una reivindicación canaria porque nosotros estamos federados en la Federación Española de Niños con Cáncer que aglutina a 21 asociaciones en toda España tenemos información de todos los hospitales de España incluso yo estuve hace tres años en la Junta Directiva de Federación así que me conozco me mandan información de todos los hospitales ¿sabes? que me sé si me dicen blanco y digo no blanco no es blanco pero a raya porque lo sé porque me lo mandan de los hospitales compañeros míos de asociaciones hermanas de toda España que están en la puerta del hospital ¿entiendes? entonces sabemos todo entonces en otros hospitales están entrando han reducido los equipos por la pandemia pero siguen entrando en algunos sí en algunos no incluso con más incidencia que en Canarias han seguido entrando entonces me lo sé me lo conozco entonces eso es una después también pedimos que la atención primaria está especializada para el cáncer porque el diagnóstico precoz salva vidas si a ti te cogen a tiempo tanto en adulto como en niño pues después te puedes salvar y sales mejor sin secuela sin menos secuela de lo que tienes que salir del cáncer entonces tienes que especializar especialización de la medicina se hablaba de un 81% de los casos que con detección precoz se pueden salvar corréjame si me equivoco no me gusta hablar de estadísticas pero creo que son necesarias a mí las estadísticas no me gustan pero bueno lo voy a decir el 81% de los niños se curan con un diagnóstico precoz un 19% por desgracia no que estaremos esperando y también es necesario que la atención primaria que es donde se detecta el cáncer te lo digo yo para detectar el cáncer de mi hija estuvieron 6 meses en los ambulatorios hasta que fui al materno hicieron un escáner y ahí se detectó entonces es muy necesario que la atención la atención primaria que es lo primero que va al paciente del ciudadano a que le duele un pie le duele no sé qué porque estén preparados para eso y los pediatras que digan bueno pues hay que hacerle pruebas a tiempo tal tal porque el médico no es un adivino el médico tiene que levantar el capó voy a poner un símil de de que sea de un garaje o de un mecánico hay que levantar el capó y también otra cosa sé que se está intentando no lo digo se está intentando y se está mejorando y están intentándolo pero hay que intentarlo con más fuerza y también otra cosa las consultas por teléfono están muy bien para renovar una receta para algunas cosas muy leves pero para que para que te diga que tiene vamos el médico no es adivino el médico tiene que verte y viéndote a veces falla imagínate si no te ves digo yo no sé y es lo que es lo que yo creo que tienen que hacerlo que se está intentando que lo están intentando se están reduciendo las consultas por telefónica pero nosotros creo que la asociación española contra el cáncer y otras asociaciones de cáncer de adultos están diciendo que eso tiene que acabar otra cosa porque ya el bicho ha llegado para quedarse y ya nos estamos contagiando entonces tenemos que vivir con él y tenemos que asumir lo que hay y que solo COVID no existe el COVID no existe hay otras patologías que también están ahí y entonces tenemos que tal y después otra cosa la especialización de la pediatría oncológica los pediatras salen y se forman cuando salen de la universidad los pediatras se forman en las unidades oncológicas pero no salen con la especialización oncológica pediátrica entonces se forman ahí con grandes profesionales que tenemos en Canarias y no sé si viste el vídeo de los niños dando las gracias a todos los sanitarios porque contra también me parece una cosa muy fuerte antes los aplaudíamos están dando su vida por nosotros se contagian y ahora ¿qué pasa? están denostados oye vamos a ser serios y vamos a cuidar lo público porque si yo tenía que haber pagado el tratamiento de mi hija en otro país que no tuviera la sanidad pública con mi sueldo no lo hubiera podido pagar así que señores cuiden lo público mímenlo luchen por ello pero con respeto y respetando a las personas que trabajan ahí ¿me entiendes? porque si no nosotros lo que no se sabe es que nadie ha ido a un país donde no haya seguridad pública que haya seguridad privada para que sepan lo que es y no estamos hablando nada en contra de lo privado que lo privado esté pero lo público para la gente que no gana esos sueldazos pues tiene que haberla ¿me entiendes? y para ellos también porque ellos pagan impuestos y los ricos también pueden ir a lo público nadie le va pero señores cuiden lo público cuiden lo público cuiden todo lo público los colegios públicos las cosas públicas porque señores no saben lo que cuestan las cosas que me gustaría que le hicieran a algunos que hablan por las redes sociales sin saber nada otra cosa las redes sociales de los ofendiditos y de la gente desinformada hablando que no saben ni lo que están diciendo ¿me entiendes? como ovejitas lo llevan donde quieran como ovejitas con un trapito porque nos pensamos que las redes sociales es para la libertad no señor las redes sociales nos han convertido en unos esclavos y nos llevan donde quieran con las face news y con las todos y la gente opina y pone me gusta sin saber lo que está poniendo señores hay que informarse hay que oír una noticia en varios sitios y después sacar tus propias constricciones porque eso es lo que hace una sociedad grande el estar informado pero bien informado no desinformado o sobre informado una sociedad culta sobre todo que tenga unos cimientos como para saber como por lo menos que les asista la duda y que quieran saber y contrastar noticias porque hoy en día no sé pero todo el mundo que tiene un móvil cree que es periodista por ejemplo o aquel quien consulta una web de médica ya es médico que es algo que es increíble claro porque no vale es que hoy en día la veracidad no vale lo que vale es la inmediatez y en las noticias también vale la inmediatez no la veracidad después ya veremos si es verdad o mentira pero yo saco la noticia y después ya veremos y eso es una cosa más preocupante una cosa preocupante entonces necesitamos necesitamos parar parar y pensar parar y pensar después nos llevan como quieren nos mandan noticias de cosas que no nos importan para no mirar a donde nos importa si es que la ley nos han subido la luz un 70% ha subido los productos tal pero en las redes sociales ni en ningún sitio están hablando de eso mucho están hablando de otras cosas del sexo de los ángeles o de esas cosas pero de eso no se habla o el Omicron ha llegado para tapar muchas cosas pero de otras cosas no se habla y es necesario hablarla porque señores la fiesta la paga Europa dos años o tres años vamos a ver lo que pasa cuando se acabe la fiesta tiene usted toda la razón pues José no le queremos quitar más tiempo muchísimas gracias estoy muy reivindicativo muy reivindicativo y a mí me viene estupendamente que reivindique y quién lo va a ser si no es usted para lo único para lo que queremos inmediatez es para que ustedes vuelvan a los hospitales a prestar esa labor social sociosanitaria psicológica que ustedes prestan y que tanto bien hacen para todo el mundo muchísimas gracias por existir muchísimas gracias por estar ahí espero emplazarle para las próximas entrevistas muy amables y todo nuestro apoyo desde aquí desde Radio Televisión Mogán y Tiempo de Canarias tienen ustedes un portavoz para cada vez que usted quiera alzar la voz aquí nos tiene muchas gracias a ustedes y que ya me reuní con el consejero y con Blas Trujillo con Blas Trujillo el consejero y con Conrado Domínguez que lo conozco del otro gobierno y lo conozco de este gobierno porque nosotros llevamos pequeño Valente lleva cuatro gobiernos ya y estamos ahí entonces y la gente viene y va pero nosotros seguimos por eso le digo que que si nos oyen aquí o en otras entrevistas que he estado estamos esperando y siempre repito esta frase se lo digo porque los padres de Canarias me han dicho padres y madres de Canarias que lo digan los tiempos del cáncer no son los tiempos de la política estamos esperando que nos llame para volver a entrar a los hospitales con esa frase nos quedamos muchísimas gracias José ojalá hubiera más gente como ustedes muchas muchas gracias de verdad muchas gracias a ustedes un saludo y un abrazo muy fuerte virtual chao 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 CC por Antarctica Films Argentina